Si vives en Estados Unidos y tienes cerca una tienda de Sam's Club, te recomiendo que te vayas a dar una vuelta ya que hay muchos juguetes, como ahorita que ya pasó Navidad, hay muchos juguetes en liquidación, algunos tienen casi hasta un 50% de descuento. Te voy a estar compartiendo los que yo encontré en el área donde vivo. No todas las tiendas tienen los mismos productos o los mismos precios, pero yo te recomiendo que vayas ya que me han estado compartiendo que en otros estados también tienen juguetes en descuento. Por ejemplo, mira, me encontré este paquete que son cuatro soldaditos por el precio de $9.98. No se alcanza a distinguir muy bien, pero costaba la cantidad de $19.98. Tenemos por aquí los LOL, estos les encantan a los niños. Este costaba la cantidad de $24.98, tiene $15 de descuento y nos queda por precio de $9.98. Por aquí tenemos este otro, estos son como unas patinetas, no sé exactamente qué juego es, se llama Teach Desk, costaba $34.98, tiene $15 de ahorro, nos queda por $19.98. Otro, este está perfecto, es de Batman, vea el precio que tiene, costaba la cantidad de casi $50, está por $19.98, tiene una rebaja de $30. Estos otros juguetes son como figuritas sorpresas de Disney, estas cajitas, vea el precio que tienen, también se me hace un precio buenísimo, costaban $27.98, ahorita estaban al precio de $9.98. Por acá estos también, que tienen cositas pequeñitas como alimentos y cajitas de cereal y todo eso para los niños, vean, esto costaba la cantidad de casi $40, ahorita nos queda por $19.98, tiene $20 de descuento. Tenemos este otro, dice que es el Coco Melon, sería este que está aquí abajo, como el trenecito este del Coco Melon, nos dice que costaba la cantidad de $29.98, ahorita tienen un precio de $14.98. Súper bien, para un regalo, pues un 50% de descuento. Tenemos unos Legos, la verdad los Legos no tienen tanto, tanto descuento, pero pues bueno, estos son cosas que son caros. Este es el del Star Wars, dice que costaba $22.98, ahorita está por el precio de $9.98 y $9.98, este otro de por acá. Este es el que cuesta, dice Star Wars, este, este es el de Star Wars, el de $9.98. Si te gustaría ver más ofertas o descuentos de la tienda de Sam's Club, no se te olvide suscribirte por aquí o seguirnos en TikTok con cualquiera de las plataformas que nos sigas. Estamos como Ahorrando con Tina en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Así es que por aquí te estaré trayendo más contenido. Adiós. Gracias.